Música Los niños se pueden empezar a vacunar desde los 3 años de edad hasta los 11 años de edad con el biológico Sinovac y es de los 12 años de edad hasta los 17 años de edad con el biológico Pfizer. Música Si bien es cierto que los niños tienen enfermedad leve por el COVID o son asintomáticos también tienen riesgo de tener enfermedad grave y complicaciones como el síndrome de respuesta inflamatoria asociado con el COVID. La vacunación nos va a prevenir todas esas complicaciones graves que pueden presentar los niños que tienen infección por COVID y también nos va a ayudar a prevenir en la población general si los niños continúan siendo un nicho que no está vacunado contra el COVID de que se pueda propagar la infección. Música Bueno, en este momento está al lado por nuestro país, por el INVIMA como por el Ministerio de Salud el uso de la vacuna Sinovac para nuestros niños entre 3 años y 11 años de edad. Es probable que más adelante tengamos el aval para el uso de la vacuna de Pfizer en nuestros niños a partir de los 6 años de edad cuando tengamos el aval por la FDA y el uso de esta vacuna en otros países como Estados Unidos o el uso de esta vacuna por la Comunidad Europea. Entonces, tenemos una evidencia en otros países como China y Chile del uso de la vacuna Sinovac en Chile para niños mayores de 6 años y en China para niños mayores de 3 años con estudios que demuestran seguridad y eficacia de esta vacuna en la población. Música Es probable que con los lineamientos que tenemos actualmente donde se incluyen para los refuerzos las poblaciones que tienen condiciones de comorbilidades como los pacientes inmunosuprimidos. También tengamos que incluir a aquellos niños que cumplen con estos lineamientos como pacientes que tienen leucemias o trasplantados que están en quimioterapia pues también cumplen con los criterios para el uso de las terceras dosis. Entonces, los pacientes pediátricos que tienen estas condiciones que están descritas dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, también son candidatos para recibir las terceras dosis. Bueno, el esquema de vacunación en este momento de los niños entre 3 y 12 años de edad con esquema de vacunación de Sinovac es un esquema de dos dosis con intervalo entre dosis de 28 días. Los refuerzos se colocan en los pacientes inmunosuprimidos al mes de haber completado el esquema primario de vacunación. Esto quiere decir un mes después de haber recibido la segunda dosis, según por alineamientos del PAE, del Plan Nacional de Inmunización.